¡Hey Bernat! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Mira, que me voy de bikepacking y veo que vosotros también. Nosotros hemos llegado. ¿Cómo que habéis llegado? ¿De dónde? ¿Tienes tiempo? Sí. Pues va, que te lo contamos. Hola, yo soy Sonia. Yo soy Eloy. Y a lo mejor nos conocéis de Wheelprint Stories. Hemos estado un par de años recorriendo las mejores rutas de montaña de toda América y también un poco de España y un poco de Marruecos. A ver, ¿y cuántos kilómetros lleváis? Hemos hecho unos 34.000 con 560.000 metros de desnivel positivo. Eso es un subir más de 60 veces el Everest. ¿Y todo esto en bicicleta? Bicicleta de montaña. ¿Solos? ¿Vosotros dos? A ver, ¿y esto de dónde nace esta necesidad? Bueno, esto nació... Yo tenía muchas ganas de hacer un viaje en bicicleta y se lo propuse a Eloy y al principio él no lo veía muy claro y ya después de Covid pues también se subió al carro y nada, nos vendimos todo lo que teníamos y nos fuimos. Es decir, vosotros dos y vuestras bicis y todo lo que necesitáis porque, a ver, yo me voy de bikepacking y sumo kilos y kilos a la bicicleta y me faltan cosas a añadir. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Con todo en la bicicleta, con nuestra tienda, nuestro saco de dormir, nuestro material para cocinar y a la aventura. ¿De manera autosuficiente entonces? Sí, 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 al final llevábamos todo para cocinar, dormir fuera y esto es lo que hemos hecho durante un par de años. ¿Y cuánto pesan vuestras bicis? La verdad es que no lo hemos pesado, las pesamos solo en una de las aventuras que cargamos más, más comida, pero la verdad es que no lo sabemos, pero debe estar entre los 30 y 40. Sí, entre los 30 y 40 kilos con comida. Ya no nos quejamos cuando decimos que esta bici pesa 9 kilos, ya es pesada, o 11 kilos una bicicleta de mountain bike y nos parece pesada y vosotros con 40 kilos habéis hecho más de 35.000 kilómetros. A ver, ¿pero esto es bikepacking o no? Sí, a ver, todo es bikepacking, todo lo que sea cargarle las cosas que necesitas a la bicicleta para pasar una noche fuera de casa es bikepacking. Puedes hacerlo en muchos formatos, a nosotros nos gusta estar al aire libre, hay gente que se irá de bikepacking a un hotel o se irá con otras comodidades, pero... Y lo puedes hacer tanto en bicicleta de carretera, gravel, bicicleta de montaña, doble suspensión, lo que te dé la gana, ¿no? Simplemente buscar la aventura. ¿Qué os motiva a hacer esto? Pues la verdad es que nos motiva mucho la aventura, nos encanta pedalear y nos encanta estar al aire libre y al final la sensación de la libertad que te da la bicicleta es lo que más te llena en un viaje de estas características. A ver, volvamos a las bicicletas porque a mí me habéis dejado loco con lo de 40 kilos. ¿Cómo distribuís el peso? ¿Qué lleváis en las bicicletas? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo cargáis el móvil o el GPS para no perderte? A ver, distribución... Depende del viaje, llevas unas cosas u otras, pero en general bolsa del manillar, bolsa del cuadro, bolsa de atrás, herramientas. En general en la bolsa del sillín siempre va ropa y todo lo que no queremos que se moje. En top tube electrónica, en el cuadro comida, en la bolsa de delante pues la tienda o lo de cocinar, depende. Y luego para cargar llevamos una Dinamo... Cuenta tú. Una Dinamo que lo utilizamos pues eso, ¿no? Para cargar nuestros dispositivos electrónicos y lo bueno es que instalamos también un convertidor con una powerbank integrada con lo cual la bicicleta puede... O sea, los dispositivos se pueden cargar sin que estés pedaleando también. Esto es una muy buena opción pues para seguir cargando los dispositivos. Esto merece un vídeo, ¿eh? El hoy hablaremos porque eso es interesante, ¿eh? Y cuando me contabais, vale, hemos ido en bicicleta por España, por Marruecos y el continente americano. Continente americano, ¿os referís todo el continente desde Norteamérica hasta Sudamérica? Sí, exceptuando una parte de Centroamérica. Hemos hecho Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala. Saltamos esta parte de Centroamérica y Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Con qué ruta os quedáis de todas estas que habéis hecho? La verdad es que mucha gente nos lo pregunta y siempre hay muchos matices, ¿no? Depende de lo que te guste, ¿no? Si te gustan mucho los paisajes, altas montañas, lagunas, Perú, por ejemplo, sería uno de los mejores países para tener este tipo de aventuras. Pero luego, si te gusta mucho el mountain bike, estuvimos cruzando Estados Unidos, siguiendo quizá los mejores trails del país y para nosotros fue una de las mejores experiencias a nivel de riding con la bicicleta. Colorado Trail, probablemente lo mejor de mountain bike y como aventura, aventura, aquello que digas, esta es la aventura de mi vida, Norte de Argentina en La Puna. De hecho, tenemos un documental de esto, así que… ¿En La Puna? Sí. Allí prácticamente no vive nadie. No, no, prácticamente no, no vive nadie. No viven casi ni animales. Entonces decíamos, ese día tuvimos que cargar 15 kilos de comida, sin contar la bicicleta, todo el equipaje y además con 12 litros de agua cada uno para sobrevivir cada tres días cargando agua. O sea, piensa que llevábamos 20 días de comida de autosuficiencia pura, allí sí que no había nada. ¿Y cómo planificáis esto? Porque es que yo no podría. Esta fue la más complicada de planificar, pero también la más divertida. A ver, llevábamos ya tiempo cuando llegamos allí y yo hice un Excel así calculando calorías, gramos que necesitábamos como para para tener el aporte energético necesario y que lo pudiéramos cargar. Al final sabes que vas a pasar un poco de hambre, pero no quieres morir de hambre y sí. ¿Y el tema agua? Pues cada tres días encontrabas algún lugar para filtrarla. Tenías que caminar a veces una hora y algo para encontrarla, pero sí. Guau, guau. Lo bueno es que veníamos ya de haber peleado con muchos países, estábamos ya, digamos, curtidos, como decimos nosotros y realmente fue relativamente fácil poder hacer esta aventura. Pero bueno, esto se puede extrapolar a cualquier otra aventura, planificar un poco dónde vas a encontrar agua, dónde vas a encontrar comida y dónde vas a poder dormir, que es lo más importante. Y vas aprendiendo por el camino. ¿Qué experiencia habéis adquirido durante estos viajes? El Eloy y la Sonia que empezaron este viaje hace dos años, un poquito más, a Eloy y la Sonia que sois ahora. ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué habéis aprendido? Yo creo que aprendes a adaptarte y a cambiar de plan muy rápido y a ver si el lugar es el que toca o el que no, o si tienes que cambiar. O sea, yo creo que desarrollas un poco un sexto sentido, ¿no? Que a veces pasas por algún lugar y dices, aquí me quedo, aquí no me quedo y dices, no, aquí no, y vas al siguiente lugar. O que tengas una ruta planificada que a veces siempre empiezas, no es, quiero hacer esto y lo quiero hacer cien por cien. O sea, a veces no cuadra y lo cambias y no pasa absolutamente nada. Vas a encontrar a lo mejor algo incluso mucho mejor que lo que tenías planeado en un inicio. Yo creo que es esta flexibilidad que ganas mientras vas fluyendo, ¿no? Y sobre todo adaptarse, ¿no? Hemos aprendido a adaptarnos a cualquier situación, cuando hacía frío, cuando hacía mucho calor y cuando estábamos en un país que no conocíamos, pues adaptarse a la cultura, aprendes a eso y a no tener tan confort que estamos acostumbrados a estar en casa. Y también a relativizar un poco, ¿no? Que momentos malos los tienes y los vas a tener durante el viaje y a veces es un poco poner en perspectiva de, bueno, ¿en qué punto estoy? ¿Lo estoy pasando mal? Vale, sí, pero ¿tengo comida? Sí. ¿Me he hecho daño? No, pues para dormir y mañana ya verás cómo te levantas, ¿no? De todo este viaje, ¿cuál es el mejor momento y el peor? ¡Uf! A ver. ¿Qué habéis vivido? Es que hay muchos de buenos, ¿eh? A ver, el peor, el peor lo tenemos muy claro, que fue en Ecuador. En Ecuador, sí. Estábamos haciendo un paso de 4100 metros y nos entró una tormenta muy, muy fuerte y casi nos congelamos ayer. Sí. Un grado de temperatura que ni nieva ni puedes hacer, o sea, ni visibilidad, caía la montaña, podríamos decir. Sí, porque en Ecuador la montaña es muy inestable y se derrumbaba y, claro, se derrumbaba la montaña y nos íbamos nosotros también. Y estuvimos rato, o sea, estuvimos como 5 o 6 horas intentando salir, yo con una hipotermia. Al final llegamos a una casa de unos pastores, a mí me quitaron la ropa, yo estaba hipotérmica. Sí, sí, fue duro. Aquel día lo pasamos mal. Yo estuve un mes, veía una nube y me entraba la ansiedad casi ya, ¿eh? Sí, fue duro, fue duro. Sí, sí, fue muy duro. ¿Y nos replanteáis en ese momento si merece la pena seguir con la aventura? Sí, la aventura merece. Simplemente allí aprendes que, ¡fuau, usted ha pillado! Es que no, tampoco lo buscas. Y nosotros ya miramos la previsión, no es que no nos lo miremos y que no fuéramos preparados, pero es esto, puede cambiar y no lo sabes nunca. La montaña es traicionera. Sí. ¿Y el mejor momento? Yo, para mí, uno de los mejores momentos fue en la ruta de la puna, cuando estábamos, llegamos a un lugar que era una piedra allí en medio de la nara. Bueno, hay muchas piedras, pero esta era una de ellas. Y acampamos allí, que era justo el único lugar que quedaba resguardado del viento. Y había un pequeño río al lado que tampoco daba el viento y nos pudimos bañar allí después de, no sé, llevamos como ocho días pedaleando. Y fue, ¡buau! La sensación de estar allí, que no te toque el viento, en silencio, no hay nadie aparte de ti. Esto es espectacular. Bueno, seguro que hay muchos de los espectadores que nos están viendo que se están planteando hacer un viaje en bicicleta o lo que se conoce ahora como bikepacking. Yo me voy ahora. Darme, va, ¿qué consejos daríais a esas personas que se inician en este tipo de aventuras? Primero, es que prueben de hacer una aventura con la bicicleta que ya tienen en casa, ¿no? Si estamos constantemente recibiendo información de nuevas bicicletas, de nuevo material, de que esas son las mejores bolsas para ir a hacer un bikepacking. Puedes ir a hacer un bikepacking con una mochila en la espalda e irte a un refugio si quieres o a un hotel, ¿no? Pero primero, probar esta experiencia y luego, progresivamente, pues ya vas adquiriendo el material y vas sabiendo si realmente es el tipo de aventura que te gusta o no. Y también decidir una ruta que, en primer lugar, sea asequible. O sea, que pueda ser un poco... Que tenga un poco de dificultad y que te ponga así un poco de reto, pero que igualmente la puedas hacer. Porque si siempre te planteas algo que es inaccesible, llega un momento que te vas a cansar, lo vas a odiar, ¿no? O sea, intentar buscar que haya un reto, pero que también te lo puedas pasar bien. Y la otra cosa es esta, adaptarse. Que a veces hay muchas rutas que están marcadas y parece que tienes que hacer aquella ruta para decir que te has ido a hacer. Bueno, pues si hay algo que te interesa más, cambia de ruta, que estará bien también. Incluso puedes salir de la puerta de tu casa y pasártelo igual de bien. Sí, sí. Bueno, Sonia y Eloy, ¿y ahora qué es lo siguiente? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué aventuras tenéis? Aventuras hay muchas, hay muchas, pero... Sí, tenemos varias, tenemos varias. No tenemos tanto tiempo tampoco ahora mismo para hacerlas todas, pero sí que hay algún proyecto pensado a finales de año. Si podemos, a final de año, en octubre, haremos otro así de un par, tres de meses, si podemos cuadrarlo bien, el lugar ya os lo diremos. Bueno, yo os quiero plantear una aventura, que sean todos los que nos están viendo, que dejéis aquí en comentarios, ¿qué os gustaría que hiciésemos en mountain bike, en gravel, en carretera? Mountain bike, mountain bike, mountain bike. Pues nos planteáis aquí abajo en comentarios rutas y la que más nos guste, ¿qué? ¿La hacemos? Sí. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Sonia, Eloy, muchas gracias por esta entrevista. A ti. Yo me pongo las pilas y nada, me voy a dar una vuelta de un día, dos días, lo que me dejen, porque ya veis que todo el día estamos aquí trabajando y grabando. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros también por vernos y si os ha gustado el vídeo, como siempre, os agradecemos el pulgar hacia arriba y ya sabéis, si tenéis algún amigo que se esté animando a esto del bikepacking, compartirle el vídeo y traeremos más vídeos sobre este tema. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.